dame dos para llevar ¡Ey! ¡Túleculelos! ¡Aquí estamos en el char! ¡Ay, qué hombre! ¡Se me hizo la voz! ¡Se me hizo la voz! ¡Déjame te digo! ¡Bienvenido, señores! ¡Está en el deporte! ¡Ay, ahora habrá mucho de qué hablar! ¡Por supuesto, ganaron todos los grandes! ¡Menos los pumas diablos! ¡Qué diablos les pasa! Y también los dragos del FC Juárez siguen sin ganar, sin conseguir triunfo sin sacar los tres puntos y bueno, este para mí me parece que fue un empate con sabor a mucha frustración el pasado viernes Muy cabrón Muy difícil de digerir Fue difícil de digerir para la afición de Ciudad Juárez que al final de cuentas a veces les decimos lo que sea, que es una afición que a veces se lleva mucho de arranques de coraje y demás pero me parece que el día de viernes sí tenían cierta razón en estar un poco frustrados ¿no? Erick Sí, no, la situación de... Primero porque no encontrabas el pinche parte de ningún lado Mira que estuvimos igual de frustrados primero que no había internet luego que no había canal y luego que... ¡Calla, calla! No mames, o sea, realmente el canal en donde lo transmitieron yo creo que nomás se ve ahí en Sonora La neta sí No, no, o sea, era parte de... Se llama... ¿Cómo se llamaba? Megasport 317 Megasport 317 Es como cuando era el canal de cable aquí de Juárez, ¿no? ¿Cuál era el canal de cable más? 10, goberto Bueno, el caso es que Cimarrones fue con todo Hacia adelante, los primeros minutos A ver, ya íbamos a hablar ¿Qué no íbamos a los cuatro grandes y luego dejar a Bravos al final? Tomás dije que estaba frustrado ya Les vale una chingada lo que el productor Está diciendo para mencionarlo Porque no lo había saludado, Erick Bueno, ya O sea, los saludos y este güey se avienta como pichis Cállate, cállate Ya, cállate Para eso preparamos, güey, el productor Ahí estaba tallando Adolfo Palomares, ¿cómo estás? Señoras, gracias, muy buenas tardes Empezado, señor Juan Álvarez Señor Jorge Grajeda, empecemos de una vez con esta madre Juan Álvarez, ¿cómo estás? Muy bien Estoy muy bien, gracias Bueno, los cuatro grandes Tres de ellos ganaron El fútbol mexicano, pues la verdad Tiene ahorita de líder al Santos Laguna ¿Algo sorpresa el liderato del Santos Laguna? No, no Al inicio del torneo yo creo que nadie lo hubiera dicho Santos tiene al principio del torneo, no, porque como viene jugando No es sorpresa Santos tiene una peculiaridad Que los pinches Santos es, parecen la hemorroide Siempre andan en la cola en un torneo Y al siguiente pinche torneo son líderes Y también cabrones Eso tiene Santos en todas sus temporadas Que puede ser así de repente el pinche peor equipo del mundo Y luego llega Pero íbamos a hablar de los cuatro grandes ¿Por qué chingos metemos a Santos? Además estoy poniendo a Santos como ejemplo Porque es el primer lugar Pues este güey Espérame, pues es que la América se quedó en el segundo lugar ¡Cállate! En el lado oscuro ¡Cállate! Era el preámbulo No, es el preámbulo Porque me dice Hablamos de la América América se empinó 2-0 a León Pinche León no metió ni las manos Y ahora sí que como Otra vez Y ahora sí que como este Los memes de Mel Gibson Mel Le dio agarras Las agarras del leoncito León no metió ni las manos León no hizo básicamente nada Y Mateo Zuribe con un pinche golazo La neta Golazo Golazo, sí Que anda encendido el colombiano Totalmente Es el jugador más rentable Chivas rayadas del Guadalajara ¿Qué sucede con la Chivas, señor? Hablamos de las pinches Chivas Deja que aviante su editorial A ver Chivas a huevo A huevo, sí Muy a huevo Mira El árbitro, mira Y si era penales Mira No, no era, no, pues la expulsión no era ya Había estado viendo que el Ni viena el juego Ni te traves, güey De andas en el pinche Festivales en mamón, güey Andabas esperando ver a bumburi, güey Es más importante Sí, ahí la cachucha de bumburi Todo ríase de él porque no había una cachucha de bumburi Cachucha naca, verdad De bumburi ¿Quién día habla de esa joya bumburi? Este, no, pues al final de cuentas las chivas con lo justo acá No, no les quedaba de otra más que seguir Más que No les quedaba de otra más que sacar el resultado Y pues ahora ya, este No creo que vayan a meterse en la liguilla Este, pues nada más para conseguir tres puntos para el descenso ya Desde cuando Bravos de corazón tiene TV, güey, no mames Las chivas peorras del Juan Dice Bravos de corazón TV Son estos güeyes Tienen chivas vivientes de Mark, el travieso Ah, saludos Tienen unas min chivas y no te hagas Weimar O sea, ¿para qué lo echas de cabeza, pobre? El América sigue invicto que es lo más chingón del mundo mundial Aquí me parece que no es tanto que Chivas haya sacado la victoria Que ya en algún momento podía haberlo hecho Sino que Cruz Azul ganó 5 a 0 Sí, Cruz Azul ganó 5 a 0, no mames La cuestión con el Cruz Azul es ¿Le creemos al pinche Cruz Azul realmente que hizo algo? ¿O nos vamos a esperar? Digo, el siguiente juego es contra pumas que los traen de hijos Mira, esta historia ya la vimos Así pasa siempre El Cruz Azul llega un momento en el torneo Donde ilusiona más a su gente cuando los tiene en el piso Y luego en las últimas 3, 4 fechas ¡Pum! Otra vez hasta el piso Y el Pachuca no hizo nada El Cruz Azul es el... No mames, güey, en 20 minutos te están metiendo 3 No, en 9 En 9 minutos te clavaron 3 Es más culpa de Pachuca que de Cruz Azul Oye, pinche Alfonso Blanco no tapó una chingada Pero sí también hay que darle ese mérito a Cruz Azul Porque también ya había encontrado esta clase de equipos Y no había podido hacer absolutamente nada ¿Por qué le vas a hacer nomás así a Cruz Azul? ¿Sí? Ya, nomás Pues Cruz Azul es el tipo bravero Ese que agarra un vato en la calle Y lo ¡pam! patadón en la cara Así trae a sus aficionados el Cruz Azul ¡Pam! patadón en la cara El lado del aficionado se está levantando Y clink, ahí va el otro Sí, 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 ahí va Ah, sí, sí, ahí va Ah, sí, sí, pierden Rodillas o las costillas Para que le duele el agacho Pierden porque me quieren Dice el aficionado Cruz Azul Bueno Entonces no le creemos al bingy Cruz Azul ni madre, ¿no? No, hasta la siguiente semana veríamos qué pasa Dice, dice, bueno Las chivas peorras del Juan Dice Carlos Ortiz Hagamos acto de presencia Erick y Don George Están entrados Ándeles, güey Les habla cosotas Pues es que no me dieron un boleto Y me tiran a León Dice todavía ¿Cómo no? Ay, te estamos haciendo caso Pinche genio, no mames Rey Martínez dice Oye, sí pregunté por los boletos No había, ¿eh? No tiramos a León Dice Brinquen y gritan aguilitas Dice Rey Ortiz Que llegan con tigres y mamán ¡Ay! Los pinches tigres peorros Nos ganaron una pinche final Y ya están ahí de ¡Ay! El año que entra le viene a otro equipo Ya Lo importante del fin de semana Es que Brujo sigue invicto en el regional Sí Eso es bueno No mamás del América y bravos Ojaldras a los Jorge Esturo Reta Huevos, por cierto Estuvimos esperando No estabas con que Sí, pues no quieras venir a hablar de Baze Y que la chingada Oye, la tribu perdió el sábado Y lo llegó a perder el siguiente día O sea, ya no fue tan emocionante el partido Digo, 7-6 fue el resultado Estuvo bueno, pero Pero lo mejor es que este Jorge Reta Es nuestro fan número uno Dice Gabriel García Que no festejaron los chemos Porque no se acuerdan cómo Gabriel, por cierto Te llevaste esta Y esta Y esta Y esta Y los boletos Te llevaste estas cuatro cosas Sí Para que vengas por ellos Te llevas esta Te llevas esta ¿Quieres cachucha? Y esta otra Y el spinner Y cuatro boletos para los bravos Y una pulsera Y una pulsera Para que vengas por ellos aquí Al departamento de condiciones Pero tienes que dejar 300 pesos por todo Sí Básicamente Y el último Los Pumas Los Pumas pierden uno por cero Con el Toluca Señor, háblenos Pues cuadrangular ahí de Toluca que dejó tendido Fue el salvamento de Rubén Sambuesa Sí, sí, sí Fue el salvamento de Rubén Sambuesa Dejó tendido al cuadro universitario En el diamante de Ceú En la novena Y pues ni modo No, pues ¿Qué quieres? Pumas va en picada, en picada, en picada Desgraciadamente Los primeros partidos Tuvo opciones de gol Y estaba respondiendo Con goles Inclusivo el equipo Pero ahora ya ni siquiera me parece Que produce tanto Como para tratar de responder Nico Castillo y el chavo de justicia De repente se fueron apagando Y ya no sé si sea el planteamiento De David Patiño David Patiño ¿No se pudieron recuperar? ¿No se pudieron contra Veracruz? No, pues él acabó Eso me valió madre todo Dice Miguel Tobar Saludos desde la Blanca Mérida Y saludos Dice Alfredo Muñiz Hablemos pues de los bravos De Ciudad Juárez Que chingados Pasó el fin de semana Ahora sí Ya Sí Oye Venga Adelante Ya se acabó el En los bravos No supimos qué pasó La verdad Entonces para qué viste el juego Güey Si no vas a saber qué pasó Es retórica Es retórica El asunto Es que el conjunto De Cimarrones Desde los primeros minutos Estuvo atacando Mostró este El dominio del partido Los colombianos Seguen en las mismas O sea Al final de cuentas Lo que supimos Del primer tiempo Es que no tuvieron Una oportunidad De mostrarse Ya en el segundo tiempo Al final de cuentas Pues sigue batallando Bravos Me llama mucho la atención Que Carrijo Fue de diez minutos Carrijo Prieto De entrar O sea Rodrigo Prieto O sea Rodrigo Prieto La rompió La rompió Necaxa Y ahora que está aquí En Bravos Está totalmente borrado Ahí como dice Mi cara Entonces No sé qué más decir Al final de cuentas Un resultado Que Bravos necesitaba No me hacemos Conterrón Bravos necesitaba Ganar Sí o sí Porque si no Te estás complicando Las cosas Ahora viene Murciélagos Murciélagos Ya está descendido Prácticamente O sea Si no gana El sábado Adiós al Murcio Pero es que La bronca aquí Con esto Es que te hace Un partido Más peligroso Todavía Porque Murciélago Sale con las ganas Y de que a huevo Tiene que ganar Si no ya se van La otra es que Traes gente Ex bravo Que quiere venir Y cantarle un gol En la cara A mucha gente Esa es la verdad Entonces A final de cuentas Bravos lo que necesita Es concentrarse Y meterse en el partido Lo acaba de decir Miguel de sus fuentes Metemos un gol Y nos atoran En menos de un minuto Pues sí Porque no estabas Poniendo atención Porque a final de cuentas Necesitabas Necesitabas Ponerle Muy Muchas ganas Ese juego Llevas ganando Uno por cero Si tenías que colgarte El pinche poste Para sacar el partido Lo tenías que haber hecho Y no lo hicieron Es que ni tiempo le dio De colgarse En el poste Ahora Pero Este es el gran problema Faltan tres partidos Y todo el mundo Culpa a Fuentes De lo que está sucediendo Todo el mundo dice Que es culpa de Fuentes Culpa de Fuentes Culpa de Fuentes Teniendo en cuenta Que no se meten los goles Teniendo en cuenta La manera en como Nos han clavado Algunos goles Durante la temporada De quien es culpa Esto Parece que es de todos No nada más De una sola persona No nada más De los jugadores No nada más Del cuerpo técnico No nada más De la directiva Es culpa de todos En total El resumen del partido Fue el gol O sea prácticamente Meten el centro Todos se pierden Hasta Enrique Palos No sabe si salir O si le ves en las imágenes Llega Vallejo Y le pega nada más Así tranquilito Entonces ya Sabes que de repente Palos como que Va a salir Y como que no reacciona A tiempo Y se queda a la mitad Se arrepiente Se arrepiente La salida Y que no debió Haber salido Desde un principio Y bueno Después cae ahí el gol Una mala decisión Ahí del arquero Al minuto De haber logrado La anotación Pues si te va Te va a terminar fregando Pero Palmosa lo mismo O sea no puede ser posible Que Ok empataste con Cimarrones Pero aquí perdiste 3 por 0 con Atlante O sea ¿Ves? Y luego toca al Murcia A ver si no te complica ¡Cállese! Esa es la bronca Si se le complicó A Lebriges Digo también Te lo puede venir A complicar aquí Ahora la otra Es que a final de cuentas Decimos que es compendio de todos O que es un conjunto de todos ¿Por qué? Porque el planteamiento sigue siendo el mismo Cambiaste de huellas Pero sigue siendo lo mismo a lo que juegas Ya te saben a qué estás jugando Obviamente si alguien te estudia 3, 4, 5 partidos seguidos O si sacas las puras derrotas de Bravos Sabes que le paras 5 cabrones Y te la pelan Así de fácil Y luego la respuesta del profe Pues no es muy clara Porque va allá en Sonora Le hacen dos preguntas Nada más de una ¿Cómo vio el juego? Profe Y a la otra Porque José Estado En la banca Dice Estrellón Tiveros Mi tema favorito Los bravos Saludos Miguel Tobar Y luego Miguel Revisen las victorias del América En este torneo Y vean a quién le ha ganado Conformenle con cachafa Aunque me corra palomar Pues si ni jalas aquí Ve y pide le jale al chairman Que es con el que te vas culero Este Alejandra García Saludos Saludos El Miguel Es mi contacto en Mérida Es mi contacto en Mérida Pero le damos acreditación Y le manda reportes A aquel cabrón Que no sea pendejo Tomada Ah wey Eso no te la sabías Estoy en todo Por eso el jefe Este Bien La otra Yo no sé de qué estás hablando Él sabe Él sabe Eso le pasa por echarle a la mente Ah sí Pues es que no es los Pumas Miguel Por eso Por eso le quedó Ah bueno La otra Entonces ¿Qué podemos esperar del partido? Obviamente lo vamos a analizar el viernes Pero ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué podemos pedir Para el próximo sábado? Que ganen Acomodé el lugar Jugando feo Jugando bonito Jugando horrible Como sea Ahí están las reacciones Es más ¿Sabes qué? Ahí te va Te acepto que no llegue el equipo de Murcia Porque se quedaron sin camión Te acepto los tres puntos Así te acepto los tres puntos Es un dos a cero Dos goles Muy bien No te anotaron Te acepto esos tres puntos Dele like Si dice batallamos Pero nos metemos Con bravos Si logra la leguilla Me encorazona Cierre mágico Y lo logramos Me divierte Ya pensamos mejor en el siguiente Me asombra Todo puede pasar Me entristece Hay que ir sacando la calculadora Y me encabrona Una limpia Y empezar de cero De todos los emojis De todos los emojis Me entristece Yo también Pinches amargados Bueno entonces Señor Que tranza Vale Es pa' pura verga tú Perdón Gana bravos Uno a cero Uno a cero Bueno eso Lo vamos a dejar Para el viernes Para empezar eso Nada más ver Que es lo que sucede Dentro de la semana Van a tener que poner Un cuadro Verdaderamente Verdaderamente Para que no se enoje El productor Gol de Carrijo Tienes que sacar un cuadro Que verdaderamente salga A ofender A tratar de buscar los goles Porque no tienes Un maldito gol Tienes que hacer goles Para poder Lo último lo mete Un defensa Si un defensa Tan mal estabas No tenías a tus delanteros Que hasta un defensa Tuvo que hacer eso Y luego los metes Y no hace nada De plano De plano bravos No tiene goles Eso es lo que le dicen Sus borrosas De plano bravos De plano bravos No tiene goles Y pues bueno Ya es como dices Buscar meter un gol Como sea Y mantener la ventaja Y sacar el resultado Como de lugar Ya no hay dios Mi vida morosa Y ya lo que pase Ya no hay bronca Perfecto señores Bueno Con esto nos despedimos Ya Perfecto Gracias mi estimado Señores muchas gracias El próximo viernes Y el próximo Porque es mío Adiós No hay